Ya, entonces miren, partiendo por el nombre, ¿no? Hidrocarburos nosotros ya sabemos, ¿no es cierto? Átomos de hidrógeno, átomos de carbón. Cíclicos, es decir, que forman ciclos, ¿no? Entonces miren que ustedes pueden observar en el fondo, ¿no? Aquí podemos observar ciertas figuras que forman anillos. Entonces vamos a referirnos a estos compuestos. Entonces les voy a explicar. Entonces miren, los hidrocarburos cíclicos son aquellos que contienen cadenas cíclicas o cerradas. Aquí ustedes pueden observar, ¿no? Las diferentes formas que podemos encontrar de estos tipos de hidrocarburos. También podemos observar, miren, enlaces simples, ¿no? Enlaces simples, enlaces dobles, enlaces triples. Se le representa mediante polígonos. Bueno, figuras geométricas, puede ser. Donde cada vértice indica un átomo de carbón. Entonces, en cada vértice de estas figuras vamos a suponer, ¿no? O vamos a encontrar átomos de carbón. Entonces tenemos una clasificación, ¿no? Hidrocarburos cíclicos tenemos dos tipos. Los alicíclicos y los aromáticos. O también conocidos como los del benceno. Y eso los veremos ya, el siguiente año. Ya, pero el día de hoy nosotros vamos a analizar estos tres tipos, ¿no? Los cicloalcanos, los cicloalquenos y los cicloalquenos. Vamos a ver estos tres tipos. Los cicloalcanos. Ya, son hidrocarburos de cadena cerrada, unidos, solo es por un enlace simple o enlace sencillo. Eso ustedes ya lo saben, ¿no? Esa es la característica de los alcanos. Enlaces simples. Aquí podemos encontrar su fórmula general, ¿no? Bueno, esto tampoco lo vamos a redundar. Ustedes ya saben, ¿no es cierto? Que n puede valer cualquier número entero. Aquí hay un ejemplo, miren. El cicloalcano, la característica enlace simples, ¿no? La fórmula general y un ejemplo. Entonces aquí en esta tablita, ¿no es cierto? Encontramos en esta columna, ¿no? Encontramos la cantidad de átomos, ¿no? Tres átomos, cuatro átomos, cinco átomos, seis, siete, ocho, nueve, diez. Ya, átomos de carbono, eso dependiendo, ¿no? Esto ustedes también ya lo saben, ¿no es cierto? Ya lo saben cuál es el prefijo de cantidad de cada uno de estos. ¿No es cierto? Para el tres el prop, el cuatro el bud, el cinco el pen, el seis el ex, el siete el ex. Ya, entonces para el nombre, miren, nosotros vamos a añadirle esto, ¿no? Bueno, la palabra ciclo, seguido del prefijo de cantidad, ¿no? Prop y la terminación a. Buenas tardes. Entonces, aquí miren esta fórmula estructural semidesarrollada, ¿no? En cada vértice se encuentran, ¿no es cierto? En este caso, los átomos de carbono. Y recuerden que cada átomo de carbono debe de cumplir con la tetravalencia, ¿no? Es decir que deben estar unidos cuatro enlaces químicos. Entonces, ya tenemos dos, más dos de estos dos hidrógenos, ya serían cuatro. Y eso se cumple para cada uno de estos átomos, ¿no es cierto? Eso ustedes también ya lo saben, ya les he explicado. Y esta es una forma más sencilla de representar, ¿no? En este caso al ciclopropano. ¿Ya? Para cuatro átomos de carbono, miren, ¿no? Ciclobutano, bueno, básicamente forma un cuadrado, ¿no? El ciclopentano, un pentágono. Ciclohexano, un hexágono. Ciclopentágono, un octágono, ¿no? Y así sucesivamente vamos formando estos ciclos o estos anillos. Entonces, miren, esta es una forma simple, ¿no? De representarlos. No es nada complicado. Ya, debemos de seguir ciertas reglas, ¿no? Que nos van a permitir, de igual forma, dales, dales nombre a estos compuestos, a estos anillos. Ya, la primera, miren. Siempre es importante enumerar, ¿no? Enumeramos cada uno de los átomos de carbono en la fórmula estructural del alcán. Entonces, aquí ustedes pueden observar, ¿no? La numeración de los átomos de carbono. ¿Ya? Se determina si la estructura del esqueleto forma un ciclo. Entonces, si en la fórmula nosotros encontramos estos anillos, ¿no? Estos ciclos, pues, es un ciclo alcano, un ciclo alqueno o un ciclo alquino. ¿Ya? Y luego les damos nombre, ¿no? Ya les había comentado esta parte. La palabra ciclo primero, el prefijo de cantidad y la terminación an, ¿no? Entonces, tenemos diferentes tipos, miren. Podemos encontrarlos así, de esta forma, ¿no? Muy sencillos. Bueno, en este ejemplo no encontramos ningún sustituyente o ningún radical, ¿no? Por ejemplo, aquí puede estar insertado un etil, un etil, un pupil, un butil, un pentil. Ya, pero en este caso, miren, en este ejemplo no encontramos, ¿no? Ningún radical. Entonces, por ende, es un nombre, ¿no es cierto? Ciclo propano. ¿Por qué ciclo propano? Porque tiene tres átomos de carbono, ¿no? Entonces, vamos con un ejemplo. A ver, en el caso de que este compuesto tuviera, ¿no? Un radical, vamos a añadir un radical a este ejemplo. Entonces, aquí vamos a colocarle lo siguiente, ¿ya? Voy a añadir un enlace. Y le voy a colocar, digamos, un radical. Voy a colocarle un radical, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, cambió su fórmula, miren. Ya no es un compuesto simple, ¿no? Ahora ya encuentro un radical o un sustituyente. En este caso ya me tocaría enumerar, ¿no? Enumerar. Bueno, siempre es importante enumerar por donde se encuentre. En este caso, como es muy simple, en el radical. Es un número, ¿no es cierto? Uno. Dos. El otro carbono sería tres. Ese es el número, ¿no es cierto? El anillo. Y en este caso ya no sería ciclopropano. Ahora ya me tocaría cambiarle el nombre. Ya para este ejemplo, en este caso sería... Este radical es un metil, ¿no? Bueno, podría colocar uno... Metil. Puede ser así, ¿no? Uno metil... Uno metil... Ciclopropano. Ya en el caso de que encuentre un radical. Ya, pero en este caso no hay ninguno. Entonces, por ende le voy a borrar, ¿ya? Vamos con el segundo ejemplo. Miren, aquí encuentro dos radicales o sustituyentes muy diferentes, ¿no? Entonces ya puedo identificar, ¿no es cierto? Identifico. ¿Qué tipo de radicales tengo? Aquí tengo un metil, ¿no? Un radical metil. Este radical de acá. Este es un etil. ¿Ya? Entonces, miren. Algo importante es esto, ¿no? Que vamos a seguir el orden alfabético. Entonces, primero es la E, ¿no es cierto? La E de etil. Y luego sigue la E de etil. Entonces, es por ahí por donde yo empiezo a numerar, ¿no? Por el orden alfabético. Entonces, miren. Aquí en este carbono, ¿no es cierto? Carbono 1. Carbono 2. Carbono 3. Carbono 4. Carbono 5. Entonces, empieza a numerar el anillo, ¿no? Recuerden, siguiendo el orden alfabético. Esta parte es importante. La, primero la E, ¿no? La E de etil. Y luego la M de metil. Es por ahí por donde empieza el anillo. Por último, le doy el nombre, ¿no? El nombre del compuesto. Aquí está. 2-metil. 2-metil, seguido de la palabra ciclo, ¿no? Ciclo, pentan. Bueno, este es otro ejemplo. Podemos encontrar este tipo de compuestos también. Con diferentes radicales, o sus clientes, como ustedes lo quieran llamar. Aquí tenemos otro ejemplo, miren. Aquí encontramos este radical conocido como el isopropil, ¿no? El isopropil. Y acá encontramos otro metil. Ya. Ahora, el iso es primero, ¿no? El iso por ende es... Empieza aquí la numeración. Carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4, carbono 5, carbono 6. Algo que también tenemos que tomar mucho en cuenta es que cuando empecemos a numerar se encuentre muy cerca, ¿no? Se encuentre muy cerca, dale es los números, la numeración más baja posible a estos radicales o sustituyentes. Entonces aquí está el otro ejemplo, ¿no? 1, isopropil, 3-metil, ciclo, hexano. Hexano porque tiene 6 átomos de carbono el anillo. Ya, este es otro ejemplo. Entonces, miren. A veces cometemos ciertos errores. Y nosotros nos seguimos de estas reglas, ¿no? Entonces, ¿qué me decía, no es cierto, la regla? Que el orden debe ser alfabéticamente. Entonces, yo identifico primero, ¿no? Estos radicales. Ya, bueno, este es un metil. A veces encontramos estas fórmulas. Así. Este es un metil, miren. Ya, aquí encontramos otro metil. Ya. Este que tiene una forma de... De tipo L, ¿no? Este es un etil. Entonces, ¿qué me decía la regla, no? Que para colocar la numeración en el anillo, debo colocarlo de forma alfabéticamente. Entonces, primero, ¿no es cierto, es la... En este caso... Bueno, en este caso la E es... La E es primero que la M, ¿no? ¿No? Ya, entonces aquí tenemos el siguiente compuesto. 4 etil. 1,2 dimetil. Ya. Y por último el ciclo, ¿no? Ciclo examen. Ya. A veces cometemos estos errores, como les había comentado. ¿No es cierto? Empezamos a... A numerar y los sustituyentes se encuentran muy lejos, ¿no? Entonces aquí podemos observar cuál es la forma correcta. 1,2,3,4. Procurando de que los radicales se encuentren más próximos. Entonces esta parte es incorrecta, ¿no? Esto no se hace. Ya de igual forma aquí tenemos otro ejemplo, ¿no? Procurando de que se encuentren más próximos los radicales. 1,2,3,4. Y así yo lo enumero de esta forma, ¿no es cierto? 1,2,3,4. Se encuentra muy lejos. Entonces ese es otro error, ¿no? Que a veces se comenta. Entonces borramos esto. Ya saben cuál es la forma correcta de enumerar. Bueno, este es un dato, ¿no? Un dato interesante sobre la medicina. Nos habla lo siguiente. Uno de los primeros anestésicos fue el ciclopropano, un hidrocarburo alicíclico, que fue preparado por primera vez por el químico alemán August von Freud en 1882. 50 años más tarde en la Universidad de Toronto, Henderson y Lucas descubrieron incidentalmente las propiedades anestésicas del ciclopropano al analizar las impurezas de un compuesto con la misma fórmula, el propeno. Bueno, este es un dato, ¿no? De estos compuestos. Ya no vamos a redundar igual en esta información. Ya, eso sería con respecto a cicloalcanos. Ahora cicloalcanos. Es algo similar, ¿no es cierto? Son hidrocarburos de cadena cerrada y la característica es de esto, que encontramos el doble enlace, ya en el anillo. De igual forma aquí encontramos la fórmula general, ¿no? Para formular estos compuestos. Y a esto también ustedes ya lo saben, ¿no? La cantidad de átomos de carbono, los prefijos de cantidad, el med, el prop, el bud, el penta, ya lo saben también. Y a la terminación, ustedes también ya lo saben, ¿no? Los alquenos o cicloaquenos van a terminar en heno. Y aquí hay ejemplos, ¿no? Miren, ejemplos de cicloaquenos. Podemos encontrar estos dobles enlaces, ¿no? En los anillos. ¿Ya? Y el ciclopropeno, el ciclobuteno, el ciclopenteno, el cicloexeno. Ya, si el ciclo contiene dos o más dobles enlaces, se nombran de la siguiente forma, mire. Ya, siempre procurando, ¿no? De que los dos dobles enlaces se encuentren más próximos. Entonces, mire, vamos a formular de esta forma. Uno, ¿no es cierto? Uno. Este sería dos. Este sería tres. Y este sería cuatro. Entonces, ¿dónde se encuentran los dobles enlaces? Uno. Y en el tres, ¿no? Entonces, de ahí viene el nombre, ¿no? Uno coma tres ciclobuta. Di, porque son dos. Se repiten los dos dobles enlaces. Y la terminación en. Ya, aquí hay otro ejemplo, ¿no? Podemos encontrar dos, tres. Eso dependiendo del compuesto de los dobles enlaces. Encontramos uno, encontramos dos y encontramos tres. ¿En qué posición? Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Entonces, ¿en qué posición se encuentra? En el uno, en el tres y en el cinco. Uno coma tres coma cinco ciclo hexa tri en. Entonces, podemos encontrar diferentes. Cantidades de dobles enlaces. Ya, ¿cuál es la forma correcta de empezar a enumerar? En el caso de que nosotros encontremos dobles enlaces y también encontremos sustituyentes o radicales. Además de identificar la cadena principal del ciclo alqueno, es necesario asignarle un número a cada átomo de carbono. Entonces, vamos a enumerar. La numeración correcta será la que ubique más cerca al sustituyente. Entonces, miren. Prioridad, siempre el doble enlace. Ya, por aquí es por donde nosotros vamos a enumerar, ¿no? El uno, carbono uno y el carbono dos. Siempre prioridad. Y otra cosa que tenemos que tomar mucho en cuenta es que se encuentre próximo, ¿no? Al radical. Uno, dos, tres. Entonces, esta forma es incorrecta, ¿no? Esto no podemos hacer. Esto está mal. Esto está bien. Y esta forma es incorrecta porque no sigue las reglas. Como menciono. Esta forma es incorrecta. Ya, ahí les indica, ¿no? Es incorrecto. Ya, entonces, miren. No es cierto. Prioridad del doble enlace. Uno, dos, tres. Entonces, en el carbono tres encontramos un metil. Cuatro, cinco, seis. Entonces, ¿cómo se va a llamar? No es cierto. Tresmetil. Ciclohexeno. Ya, ciclohexeno. Ya, es lo mismo que les había comentado en esta parte, ¿no? El sustituyente en el carbono tres. Tresmetil, ciclohexeno. Es la misma parte. Ya, también podemos encontrar más sustituyentes, ¿no? Ya, siempre la prioridad del doble enlace. Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Identificamos, ¿no? Qué radicales tenemos. El metil, el etil. Y colocamos el nombre en orden alfabético, ¿no? Primero la E, luego la M. Entonces, aquí está el ejemplo, ¿no? Cuatro etil. Tresmetil. Ciclohexeno. Ya, los estudiantes en orden alfabético. No se olviden esta parte. Para el nombre, los radicales los vamos a escribir en orden alfabético. Ya, podemos encontrar este tipo de compuestos también, ¿no? El doble enlace y los sustituyentes se encuentran a la misma distancia, ¿no? En la misma posición. Entonces, ¿qué tomamos en cuenta? En este caso, de igual forma, ¿no? El orden alfabético. Tomamos en cuenta el orden alfabético. Entonces, empezaríamos a denominar de esta forma. Pérbano 1. Pérbano 2. Porque aquí se encuentra el doble enlace. Es prioridad. Pérbano 3. Pérbano 4. Pérbano 5. Pérbano 6. Entonces, ¿cómo se llamaría este compuesto? Vamos a darle nombre, ya que tenemos este ejemplo aquí. 3-metil. Recuerda el orden alfabético, ¿no? 3-setil. Exacto. El orden alfabético me dice la regla. 3-setil. 6-metil. Perfecto. 6-metil. Ciclo. El nombre del anillo, ¿no? Ciclo. Exeno. Ciclo exeno. Ajá. Ex. Y la terminación en. Ciclo exeno. Esa sería la forma correcta, ¿no? Siguiendo las reglas. Aquí está, miren, ¿no es cierto? El ejemplo ya formado. 3-setil, 6-metil, ciclo exeno. ¿Ya lo realizamos también? Ya, con los alquinos es lo mismo, ¿no? Las reglas son las mismas. De los alquinos. Ya, ¿no es cierto? Aquí, en el ejemplo, encontramos el triple enlace. Es la característica de los ciclo alquinos. Aquí tenemos la fórmula general. Ya, es lo mismo, ¿no? En la palabra ciclo, el prefijo y el sufijo in. Eso es lo que me indica aquí. Bueno, aquí este es otro ejemplo, ¿no? Bueno, aquí podemos encontrar, miren, el ciclo optino. ¿Cierto? Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Si yo cuento los extremos, ¿no? Es un octágono. Ya, aquí encontramos el triple enlace, ¿no es cierto? Es la característica de los alquinos. En este caso, de este ciclo alquino. Ya, bueno, esta es otra representación, ¿no? Si nosotros queremos hacerlo de una fórmula semidesarrollada, podemos abrir la molécula y lo podemos representar de esta forma. Aquí hay otro ejemplo también. Ya, es la misma, ¿no? Las reglas son las mismas. Prioridad, siempre el triple enlace, ¿no? Por ahí es por donde nosotros encontramos el carbono 1 y el carbono 2. ¿Qué más me decía? Que los sustituyentes o los radicales deben estar próximos, ¿no? Al triple enlace. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces, ¿no es cierto? Para el nombre, ¿no? De igual forma, en orden alfabético, ¿no es cierto? Cuatro metil, ciclo, octina. Ya, también podemos encontrar en este caso, ¿no? Bueno, hay ejemplos o hay compuestos en el cual se les une átomos que pertenecen a la familia de los halógenos, ¿no? Fluor, cloro, bromo y yodo. Bueno, en este caso, se ha unido un átomo de cloro, miren. En este ejemplo, ¿no? 1, 2, 3, 4, sería 5, 6, 7, 8. Procurando, ¿no? Que se encuentren más próximos al triple enlace. ¿Ya? Y de igual forma, ¿no? El nombre, en orden alfabético, la sede cloro, 5 cloro, 4 metil, ciclo, octina. Ya, el orden alfabético. Ya, y eso sería todo, chicos. No sé si está complicado, está difícil, está fácil. Pasamos con los ejemplos. Ya, entonces vamos con unos pequeños ejemplos. Ya, déjame ver cuánto tiempo tenemos. Entonces, en el documento que yo les envié, ahí les coloqué, ¿no es cierto?, actividades referente a cicloalcanos, cicloalquenos y cicloalquinos. Y entonces vamos a resolver unos, unos tres ejemplos. Permítanme abrir el documento para, para verificar. Entonces, a ver, cuaderno, ¿no es cierto?, cuaderno. Necesitamos un cuaderno, un lápiz, un borrador. Vamos a hacer ejercicios. Hidrocarburos alicícricos. Vamos a hacer algunos de, del documento que les envié. Vamos a resolverlos, ¿ya? Bien. Ya, estos son los ejercicios que se encuentran en el PDF que les envié. Entonces vamos a hacer el primero, ¿ya? Este de acá. Y luego ustedes van a resolver en su casa los demás. Vamos haciendo esto de, uno a uno, ¿ya? Vamos a hacer tres ejemplos. Y entonces vamos a realizar este. Este primerito que se tiene. Tenemos diez minutos. Ya vamos a darle el nombre a este compuesto. Entonces en su cuadernita dibuje el, la fórmula de este compuesto, ¿ya? Y le vamos a dar el nombre. Gracias. 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 Ya dibujaron el primer compuesto. Dibujen su cuaderno. El primer ejemplo. Gracias. Gracias. Ya, les voy a ayudar con este ejemplo, ¿ya? Ya, ¿listos? A ver. Ya, con respecto a cicloarcanos, ¿no es cierto? Este es de un cicloarcano. Vamos a identificar primero lo que son radicales. Ya, este es del anillo, ¿no? Aparte es del anillo. Entonces, ahora verifiquemos qué radicales tenemos en este compuesto. Tenemos aquí uno, tenemos aquí otro, ¿no? Aquí tenemos otro. Tenemos tres tipos. Ya me van a dar los nombres de estos radicales. El que va de CH unido al CH es etil. Ya, este de aquí, ¿no es cierto? Este es un radical etil. ¿Ya? ¿Perfecto? El de abajo es metil. Este es un metil. El de abajo es metil. Ahí el de abajo es otro etil, ¿no? Es otro etil. Ya, esos son los tres radicales que tengo en este compuesto. Entonces, miren, ya identifiqué, ¿no es cierto? Los tres radicales. ¿Qué me decía la otra regla? Que tengo que enumerar, ¿no? Que tengo que enumerar, pero tengo que tomar mucho en cuenta el orden alfabético y la posición. Entonces, puedo empezar por cualquier de los etiles, ¿no? Primero va la E, luego la M. Entonces, ¿cómo empezaría a enumerar? De esta forma, ¿no? Carbono 1. 1, 2, 3. 2, 3, 4, 5, 6. 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, y por último 8. Entonces, miren, el ciclo tiene 8 átomos de carbón. Entonces, por último le voy a dar nombre, ¿no? Nombre a este compuesto. Ya, la regla me dice el orden alfabético, ¿no es cierto? Sería un etil. Muy bien. 1,5 etil. Coma, perfecto. Muy bien. 1,5 di etil, ¿no? 1,5 di etil. Etil. Y etil. 1,5 di etil. Ya recuerden que esto no, los prefijos de cantidad no tienen nada que ver con el orden alfabético. 1,5 di etil. 3 metil. Muy bien. 3 metil. 3 metil. ¿Qué más? ¿Qué más me hace falta? ¿El nombre del ciclo? Sí. ¿Ciclo? Octa. Octano. Muy bien. Ciclo octano porque es un ciclo alcano, ¿no? Ciclo octano. Ya, este es el nombre del primer compuesto. 1,5 di etil, 3 metil, ciclo octano. Ya, no está complicado, ¿no? Ya, con estos otros tienen que hacer lo mismo, ¿no es cierto? Que identifican el radical, los radicales, el anillo y le dan el nombre por orden alfabético, ¿no? Ya, este de acá, miren, esta es una mezcla, ¿no? Esta es una mezcla de un compuesto lineal. Aquí, en este caso, en este ejemplo van a tener que buscar la cadena principal, ¿no? Como lo hacíamos en los alcanos. Buscamos la cadena más larga. Ya, cadena más larga. Y cada uno de estos sobrantes van a ser radicales. Ya. Aquí encontramos un terbutil y un isopropil. Ya, si no lo ubican en... de una forma más visual, lo pueden encontrar en su texto. Aquí están esos radicales. Ya, y aquí, miren, tenemos otros anillos, ¿no? Seguramente este es el más complejo que ustedes lo van a encontrar. Pero intenten resolver, ¿ya? Intenten resolver este... de compuesto. Ya, eso sería con respecto al primer ejemplo de ciclo alcanos. Ahora vamos con el otro ejemplo de ciclo alcanos. Aunque este es un poquito ya... ya más simple. Ya, entonces, miren, no está tan complicado, ¿no? Ciclo alcanos. Bueno, en este caso no está tan complicado. Ya, aquí en este ejemplo, prioridad. Siempre los dobles enlaces, ¿no? Aquí la prioridad, los dobles enlaces. Siempre darles los números más bajos a los dobles enlaces. Esto sería 1, 2, 3, 4, 5. Y a prioridad siempre el doble enlace. Y que se encuentren más próximos, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5. Ya, bueno, en esta parte no está tan complicada, igual los ciclo alcanos. Y aquí en ciclo alcanos, ya les va a tocar formar, ¿no? A partir del nombre forman el compuesto. Y eso sería su tarea. No está nada complicado. No está nada complicado.